¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo videíto. Y bueno, el día de hoy, como ya saben chicas, aquí la cocina voy a estar siempre. Bueno, aquí andaba preparando unos huevitos revueltos porque iba a ser unas tortitas de huevo chicas. Porque la verdad a veces ya se me acaban las ideas, no sé ni qué cocinar. La verdad he visto, he estado viendo recetas en el TikTok para hacer y en este video hago una receta. Porque como les repito, yo ya no sé ni qué hacer de comida porque eso hay que estarlo pensando todos los días. Y bueno, aquí ya andaba haciendo el huevito que ustedes lo van a ver. Los panes que utilizo para estas tortas son unos panes de chedragui que mi papá me hizo favor de comprar. Y vean, la verdad están bien suavecitos, están bien ricos estos panes. Es de la marca Selecto, trae 10 panes la bolsa y costó 30 pesos. Está muy económico y como les digo, está rico. Porque primero lo iba a hacer con pan bimbo, pero de ahí dije yo, no, mejor voy a aprovechar y comer mejor primero estos panes. Y así es como estuve haciendo mis tortitas de huevo chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicas, ya por la tarde casi noche, tarde noche perdón, les muestro que ya había terminado de lavar porque estaba lavando ropa chicas. Solo que se me olvidó grabarles esa parte, pero es del mismo día que estuve haciendo mis tortitas de huevo. Y también les muestro cómo está ya atardeciendo. Vean cómo se ve el cielo. La verdad me gusta mucho siempre mirar el cielo. Y bueno chicas, ya al día siguiente me puse a recoger lo que tengo en ese mueble. Porque en ese mueble es donde pongo las cosas, las cosas que necesito llevar afuera. La verdad ahí nada más lo pongo y ya después ya lo voy poniendo en una canasta para de una sola ida llevar todo. Todo, porque también ahí están, ahí es donde acomodo los peluches de mi bebé que son los que más le gustan. Entonces pues eso es lo que me puse a hacer en ese momento, bien acomodar todo. Porque la verdad casi cuando tenemos ropa sucia en el cuarto o algunas cositas que son para la sala, entonces lo que hacemos es ponerlo en ese mueble. Porque ya sabemos que todo lo que esté en ese mueble es porque hay que llevarlo. Y miren, esos son los peluches que a mi bebé más le gustan. Bueno, aquí ya estaba mostrándoles lo que tengo que llevarme y vean mi bebé ya se estaba despertando. Miren, ahí está mi bebecita hermosa ya levantándose, dándole ya los buenos días. Después me pasé al área donde tengo mi lavadora y ahí es donde ya selecciono la ropa si es mía o hay ropa de mis hijos, de mi marido, de mi bebé, de todos. Entonces ya empiezo a separarlos, chicas. Eso es lo que hago pues casi todos los días porque como les digo, siempre en el cuarto hay cosas que tenemos que llevar afuera. Bueno, después me puse a hacer la comida. Y es la receta que les dije en un principio que es la de TikTok, que es una sopa de verduras. Y está facilísima de hacer, chicas. Es muy, pero muy fácil. Y bueno, aquí les voy a dejar con este video para que ustedes vean cómo es que yo hago esta sopa de verduras. Como les digo, es fácil, nada más es de picar la verdura, licuar el tomate y solo, chicas. Ya la estufa se encarga de hacer el resto. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, aquí estuve licuando lo que es tomate, cebolla, un diente de ajo y un rico pollo. ¡Gracias! y bueno chicas este fue el resultado de la comida que estuve haciendo una sopita de verduras y así es como se ve y bueno chicas aquí mi hijo andaba un poquito malito y teníamos cita con el doctor acá les muestro un poquito cómo se ve la vista ahí desde el consultorio bueno estamos en la sala de espera y así es como se ve toda la vista de la ciudad y después pasé a pricho y les muestro las compras chicas miren les voy a mostrar unas compritas que estuve haciendo en prichos y vean la verdad yo no sabía que habían salido estos pinos blancos vean no sé si alcancen a ver pero este tiene como brillantina bueno y este no este es más así como color aperlado no sé si noten la diferencia pero si son de diferente color y tienen luz vean va cambiando el color de la luz mira ahí ya se puso verde ahí está como color celestito morado la verdad están bien bonitos y me traje estos dos eran los únicos chicas y ni modos de que dejarlo ahí pues no me traje esos y me estuve trayendo estos utensilios de cocina que vean están bien bonitos me gustó mucho vean así es como viene está la brocha está el globito vean acá está el globito aquí dice utensilio para cocina está bien suavecito esto es de silicón y también esta cuchara vean me encantó bastante chicas y pues me lo traje y estas son todas las compritas que estuve haciendo en prichos de walmart pero vean estábamos de paso y la verdad pues no podía dejar de desaprovechar y pasar de una vez a mirar qué cosita hay ahí en prichos y pues me encontré con estos vean estas cinco cositas que fueron las que me estuve trayendo y bueno chicas hasta acá voy a dejar el videito del día de hoy espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete!